Hola y bienvenidos, una vez más, a vamos a jugar Tales of Symphonia. En el episodio pasado derrotamos a Kratos, formamos el pacto con Origin, vimos como Colette era secuestrada por Mythos, y también apareció Darius Garland después de que la torre de la salvación se colapsó. En este episodio iremos a la casa de Dirk para forjar el anillo del pacto, y así Lloyd podrá utilizar la espada eterna. Entonces quieren que yo forje el anillo del pacto, un enano que perdió sus habilidades al vivir en la superficie. No hay nadie más que pueda hacerlo, el enano que tiene las habilidades no puede moverse. Papá, por favor, he recolectado todos los objetos necesarios. Esto es adamantite para pulir. ¿Qué es esta madera? ¿Es madera sagrada? Esto debe utilizarse para alimentar el fuego. ¿Es por esa razón que estuviste viajando por Teceala, para preparar esto? Ya veo, entonces todo está listo. No puedo rehusarme después de todo el trabajo que te costó conseguir esto, ¿o sí? Y supongo que no me dolería ayudar a mi querido hijo. Después de todo, yo soy su padre también. Dicho de los enanos número uno. Trabajemos juntos por el bien de un mundo pacífico. ¿Está bien? Vamos a comenzar. Con esto podré utilizar la espada eterna, ¿cierto? Pa... Kratos, ¿qué sucede? Lloyd, realmente eres mucho más fuerte. Jamás esperé que pudieras dañar tanto mi forma angelical. Toma esto y detena a Mithos. No creo que pueda ayudarte más. Ok. Es una espada maravillosa. Dudo que tengas una espada en tu posesión que combine. ¿En serio? Toma esto. Es un regalo que te prometí. Ahora que has crecido, puedo encargarte la mejor espada que he forjado. ¡Wow! Seré aún más fuerte con estas dos espadas. Gracias, papá y... Kratos. Ya si hemos conseguido la espada material. Lamento que te obligué a hacer todo esto. Tengo padres grandiosos. Uno hizo un anillo para su hijo utilizando artes perdidas. Y el otro riesgó su vida para proteger a su hijo. En secreto. Sí. Tienes padres maravillosos. Sí. Bueno. Ha llegado el momento. Papá. Ya si hemos conseguido el anillo eterno. ¿Están listos? Vámonos. Ok. Entonces ahora que tenemos esa espada material, podemos colocársela a Lloyd. Lloyd. Y al parecer aumenta un ataque y reduce el otro. Algo que no mencioné. Es que Lloyd tiene dos ataques. Por así decirlo. O dos indicadores de su ataque. Que es Sly y THR. Que aparece ahí. Sly es por Slash. Que son técnicas donde... Da un espadazo. Por así decirlo. Al aire. Como por ejemplo con Tiger Blade. Y el otro que es THR. Es Thrust. Que es por ejemplo Sonic Thrust. Y Sword Rain. Entonces es por eso que Lloyd tiene dos tipos de ataque. Por así decirlo. Y así es. Ahora tenemos la espada material. Que consiste de la espada de hielo. Que hizo Dirk. Y la espada de fuego. Que era la... Se llamaba Flamberge. Si mal no recuerdo. Que utiliza Pratos. Cuando se unió a nuestro equipo temporalmente. En el rancho de Iselia. Entonces... Es hora de ir a TCEAL. A la torre de la salvación. Ahora. Algo que no mencioné. Es que la escena donde Mytho secuestra a Colette. No siempre es la misma. Esa escena también depende del afecto. Todo lo que ya les había mencionado. De las escenas de Heimdall. Y de Flannoyer. Es lo mismo. Entonces no siempre se secuestran al mismo personaje. Es el que tenga el nivel más alto de afecto. Pero como yo ya había mencionado. Para este Let's Play. Iba a... Hacer que fuera Colette. Porque es como lo que sucede normalmente. En un Let's Play. En un... La primera vez que juega Sinfonia. Entonces por eso decidí hacerlo. Pero si hay varias versiones. No altera... Eh... Los eventos. Los altera un poco. Pero no... Sorprendentemente. Por así decirlo. Entonces. Es hora de ir. Bueno. Ya estamos en la torre de la salvación. Veamos donde está la espada eterna. Lo único que queda es la plataforma. Es la espada eterna. Lloyd. ¿Estamos listos? Esta podría ser nuestra última batalla. Sí. Estamos listos. Estamos listos. Todos los zapatos. Hechos. Le discussions. Hechos. Y así, Lloyd obtiene el título de espadachín eterno Tú, aquel que posee el nuevo derecho ¿Qué es lo que necesitas? Llévanos a Derry Scarlet A donde Mithos y nuestra querida amiga están Entendido Aquí vamos ¿Están listos? Bienvenidos a Derry Scarlet ¿Así es chicos? Estamos en el penúltimo calabozo de este juego Ya casi se termina y también hay monstruos por todos lados Ahora los monstruos de aquí son débiles contra la luz Entonces... Oh, ok, tenía la gema de la matista Y eso le da poder de oscuridad Entonces no es una buena idea tener eso Uy, el diamante Esto aumenta mucho todo Yo creo que yo creo que le voy a colocar esto a Lloyd Y a Shinan le voy a cambiar el símbolo del guardián Y a Shinan le voy a cambiar el símbolo del guardián Que le aumentaba defensa Y le voy a colocar... ¿Dónde está...? El topaz Ok, que le va a poner elemento de luz a sus ataques Ok, entonces vamos a pelear con estos monstruos Los monstruos de aquí son bastante poderosos Son muy buenos para entrenar Y el problema... Bueno, el único problema es que tienen magia muy poderosa Y pueden ser un poco difíciles de derrotar al principio Pero ya que te acostumbras a cómo funciona esto Son muy sencillos Y sí, también la música de la batalla ya cambió Y no se logra apreciar mucho porque están invocando hechizos y muchas cosas Pero es un muy buen tema Es como muy... No sé, realmente te sientes... Ya en el... En el área final del juego Y también el hecho de que... Uuuuh... Shinah ya va a entrar en Overlimit Y Rain tiene su escoba Y Lloyd cocina ramen Muy bien De hecho, ¿cómo vas con la cocina, Lloyd? Ok Creo que es hora de que hagas... Lots of spaghetti Sí, con Leith... ¿Qué? Iba a decir... Colette... Con Lloyd... Y... No sé qué más Pero... Lo que quería decir era que... Lloyd va a hacer spaghetti Sí, no sé de dónde saqué lo demás Pero bueno There is Karla no es un área muy... Muy extensa Pero es... Bueno, sí es extensa El problema es... No tiene mucho Tiene nada más... Hay siete cofres aquí nada más Pero... Tiene muchos caminos Entonces ya conseguí los dos cofres que quería de allá Y aquí está el tercer cofre De hecho, solo hay siete en este lugar Golden Helm Este accesorio O bueno, esta pieza de equipo Me va a servir para conseguir un título de Zeldos más adelante probablemente Pero me faltan muchas cosas Entonces por ahora se lo colocaré a Lloyd, supongo Un casco que le pertenecía a un antiguo monarca Ok, podríamos venderlo Y... ¿Dónde está ese monstruo? Sheena, deja de activar tu habilidad Ok Si yo... Oh, espera un minuto Yo entré en Overlimit Yo quería que Sheena entrara en Overlimit Un minuto ¡Uuuh! El Samael O como se pronuncia eso No importa Esta es una de las cosas más peligrosas de este lugar Porque tiene magia muy fuerte Y son bastante molestos Y Sheena, necesito que entrese en Overlimit Quiero mostrar una invocación Y de hecho ya sé a quien voy a invocar Entonces por favor entra en Overlimit O no me hagas caso E ignora todo lo que te estoy diciendo Demonios, Sheena, ¿qué estás haciendo? Sheena, espera un minuto Ya, es demasiado tarde Ya no entres en Overlimit, por favor Si, ya solo quedo un monstruo Entonces no quiero desperdiciar ese Overlimit Y ahora que lo pienso Ahora que Jinis ya tiene Indign... Si, ya tiene Indignation, ¿cierto? Si, ya ni me acordaba Si, ahora que Jinis tiene Indignation Ya podría mostrar su técnica especial Pero, para mostrar su técnica especial Necesito que entre en Overlimit Y eso no es tan sencillo Porque Jinis no está tan cerca de la acción Entonces como no le hacen daño tan seguido No es tan fácil que entre en Overlimit Para hacer su técnica especial Pero no se preocupen Lo mostraré más adelante Y de hecho también ya puedo utilizar la de Lloyd Pero para la de Lloyd Son muchos requerimientos A ver, déjenme ver si me acuerdo Necesita la espada material Que ya la tengo No estoy seguro si tienes que ponerle El título de espadachín eterno Pero en algunos lados dices que sí Y en otros que no La verdad no me acuerdo Pero bueno, se la puedes poner Nada más por si acaso Digo, no afecta a nada, ¿no? También necesita 100 DTP Y necesita estar en Creo que menos de una tercera parte de su HP Creo que debe estar ya en números rojos Y hacer una combinación de botones Creo que es X, B y A en ese orden Y activa su técnica especial Es una técnica poderosa Pero es demasiado complicado conseguirla Bueno, poder utilizarla Entonces Solo la ocupo para mostrarla Fuera de eso No quiero arriesgarme con poco HP Entonces, wow Señor Ángel No quiero pelear con usted Aunque Podría pelear con el Señor Ángel Digo Hay ángeles aquí Estamos en la base del enemigo Que son Bueno, aquí hay ángeles obviamente Se lo colocaré a Rain Ok, era un moño mágico Que no sé qué tenía de mágico Y Shina, deja de Shina Shina Deja de activar tu habilidad Por favor Quiero pelear con el Señor Ángel Ok, Shina Entonces, si vas en la arena del enemigo Que sea de una vez, por favor Quiero mostrarle una nueva invocación De todavía Uy, perfecto Bien hecho, Shina Ok, ahora sí vamos a mostrar Invocar luz Es hora de invocar a Luna Vamos, Shina Sí Hizo un mini judgment Y también aumentó el poder mágico De Lloyd y Shina Porque estaban cerca Pero El poder mágico Para Lloyd y para Shina No es Tan útil La verdad De hecho, creo que Para Lloyd A Lloyd no le sirve de nada Y a Shina No tanto Entonces O bueno Ok, ya que está eso Me falta conseguir otros tres cofres El problema de Derry Scarlet Es que Tienen pasillos muy largos Pero Y puedes perderte fácilmente Pero Fuera de eso No es la gran cosa Eh Ah, otra cosa que quería mencionar Es la música de este lugar Wow Te hace sentir como Como igual que el tema de batalla De este lugar Te hace sentir que te estás acercando Ya al final Y así es chicos Ya estamos muy cerca Del final de Tales of Symphonia Pero ¿Qué creen? Nos falta hacer side quest Sí Hay que hacer más side quest Pero por el momento No puedo hacerlas Porque necesito conseguir Cierto objeto aquí Y antes de continuar por ahí Iré por acá Ok Porque me falta conseguir Otros tres cofres Y cuidado con el señor ángel No quiero pelear con usted Señor ángel Ok, gema del nivel 4 Perfecto Ahora me falta conseguir Según esto Otras dos gemas del nivel 4 Pero no sé bien dónde están Entonces ustedes me ayudarán a buscarlas ¿Y cómo me ayudarán? Gritando Gemas Cofres Dónde están No se escondan Aunque Técnicamente Verán el video Después de que consiga las gemas Entonces Ya saben lo que trato de decir Ok, entonces Guarda silencio Gema del nivel 3 Ahora Bueno, se supone que debían ser tres del nivel 4 Pero hay una del nivel 3 Entonces Creo que no es por aquí Sinceramente Ya me perdí Excelente Solo quiero Wow, eso estuvo cerca Solo quiero conseguir todos los cofres En serio Sí, creo que no es por acá Solo quiero conseguir los cofres Y ya dejarle al video Que por cierto Ya llevamos 14 minutos Y sí Eso es todo con respecto a Darius Garland No es muy complicado Entonces ya estamos Por terminar este calabozo ¿Y a dónde quiero ir entonces Si no es por aquí? No lo sé Un minuto Según mis notas En donde les mencioné Que no iba a ir por ahí todavía Que había un Un símbolo gracioso Por así decirlo En el piso Debía estar cerca de ahí O bueno Un tanto lejos Pero Digamos que lo que leí Era ir hacia el sur Y aquí hay un rollo De perspectivas Un tanto complicado Entonces Como que el sur No es el sur Y aquí hay un Creo que aquí es donde empezó todo Ah, ¿es en serio? ¿Por qué estoy en la entrada? ¿Y no hay un círculo Para guardar por aquí? Ah, necesito un círculo Para guardar Aunque igual Este video queda un poco Más largo que de costumbre Los últimos videos Han quedado más largos Y yo no quería pelear contigo Señor Calavera Entonces Shina Nos vamos de aquí Sí Es hora de irnos Nos vemos Diviértanse mucho Y no hagan Cosas de las que luego Se podrían arrepentir Supongo No quiero pelear con usted Señor Calavera En serio No necesito pelear con usted Ok ¿Dónde está lo que busco? En serio No quiero estar aquí Cuatro horas Buscando un cofre Es en serio ¿Será por aquí? ¿Será por allá? Nadie lo sabrá Eso Fue un verso sin esfuerzo Muy malo Supongo Oh, diablos Algo que igual me gusta mucho De Derrick Scarland Es perderme No, es este Es el fondo Esas Como nubes De color morado Wow Me encanta ese efecto De por sí me encanta El color morado Diagonal púrpura Entonces Ver eso Es muy No sé Es sorprendente Y volví aquí Entonces Dice que hacia el sur Yo supongo que el sur Es por aquí Y si no es por aquí Entonces Oh bueno Bueno, al final de Al final de cuentas Si sucede algo malo Puedo Pelear con monstruos No Lo que puedo hacer es Uy Caballero fantasma Estos monstruos son poderosos Y quiero derrotar a uno Porque son monstruos Muy poderosos Entonces Se prepara a ser destruido Señor Dragón No es un dragón Pero no importa Lo destruiré Es un No sé si es un caballero fantasma En un Velociraptor Fantasma Con una espada Fantasma Y un Una actitud Fantasma Y he dicho la palabra Fantasma Demasiadas veces Aquí Entonces Prepárese a ser destruido Señor Y déje de ocupar Fireball Aunque eso fue hace rato Pero no importa Destruyelo con tu air thrust Genes Muy bien Y para celebrar Un poco de Spaghetti ¿Cómo vas con eso? Por cierto Lois Ok, ya tienes una estrella De dos Bien hecho Lois Eres el experto En espaguetis Supongo Deberías sentirte Orgulloso Tengo el extraño Presentimiento De que ya conseguí Todos los cofres Y como no estaba Prestando atención No, estaba equivocado Aquí está la gema Del nivel 4 Pero bueno chicos Yo creo que aquí Le vamos a dejar al video Porque me tomó Demasiado tiempo Conseguir esa gema Entonces En el próximo episodio De vamos a jugar Theos of Symphonia Continuaremos explorando There is Carla Pero bueno Entonces ya saben Yo soy Patron L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré En la próxima Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós 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 Adiós